Bienvenidos todos a esta Grand Finals del torneo de doblis de este weekly número 42 en Querétaro. Yo soy Loba, su caster, el único caster de aquí en Querétaro, que vale la pena escuchar. Y si no lo creen, pues se chica. Digo una disculpa, YouTube. Vamos a tener esta Grand Finals a Cecilia Beto, viniendo de la parte de Winners contra Hero y Rodos. Vamos al rematch de la Winners Finals. Y nos vamos directamente hacia Masvid como primer juego. Cecil Beto comenzando con el Claudio Yoshi nuevamente contra el Claudio Chic de Aero y Rodos respectivamente. Vamos a mover un poco de focus hacia Cecil en el equipo rojo, buscando, pero bueno, no caer de Cecil. Crosslash de Cecil sobre Aero, así que Aero se retroceda buscando ese 2 contra 1 sobre Beto. Beto tiene su juego relativamente seguro, Cecil logra conseguir sobre Aero. Bueno, aquí hacia Up Smash, Aero ya tiene su limit cargado de tanto de sus golpes que ha recibido, pero eso no lo elimina de un grab hacia Cecil 2. Pero Buen, crosslash y Beto sobrevive. Se nos va a Rodos un poco de Friendly Fire. Aquí tenemos a Aero, pero Beto Buen se traga completamente ese Bouncing Fish de Rodos, igualando el juego en stocks. Pero Aero en este momento tiene mucho porcentaje downbeat de Beto, es suficiente para llevárselo el 6 y manteniéndose seguro con ese 67%. No, todavía no hay tanto peligro. Crosslash le pega a los 3 y se brinca a Beto y le pega ese uper de Aero y Aero. Desafortunadamente hace un downer que no lo deja regresar hacia el stage, perdiendo su segunda stock. 3 stocks contra 5 stocks de equipo azul. Cecil mantiene en ese libro. Esa primera stock ya no tiene salto Cecil, pero así es suficiente para regresar. Otro leer de Aero, manteniendo a Cecil fuerte el escenario. Beto no es posible, no le es posible regresar, perdiendo su segunda stock, igualando la stock de Aero. Rodos está a punto de perder su segunda stock, Cecil de alguna manera están manteniendo su primer stock. Todavía hay que intentar guardar ese límite, si es capaz de guardar ese límite, pero... Forward smash, con un link, crosslash inmediato a la cabeza. Y un forward throw de Rodos, que de nuevo sub-back throw para ese 158 de Aero. Perdió el link, pero finalmente un back air de Aero es suficiente para deshacerse de la stock de Cecil, pero un buen downer fuera del escenario de parte de Beto hace que ese último stock de Aero se notó. Crosslash Beto dice, yo me meto a ese crosslash también. Bien, arriba, buen forward smash de Rodos, seguido por un mouse, no va a pasar nada. Nota, de Beto, buena nota la era en ese momento, limpiando el chip de Rodos. En este momento dándoles la primera victoria a Cecil y a Beto. 1 a 0 sobre Rodos. Dos juegos más. Y podrán ser coronados como los campeones de dobles de este Twinkly. Inspirando. Parece que ya vamos a escoger un escenario próximo. Parece ser Dreamland. Dreamland 64 es el escenario al que nos vamos a este counter pick de Aero Rodos. Segundo juego. Nos vamos en este momento. Comenzamos por un Aero de Beto sobre Rodos. 15% pero se sumó y se pasa a continuar así cuando vemos. Ya sacadas cosas. Con ese fiel de Aero sobre Cecil. Interrumpiendo la presión que tenía en ese momento. Gracias a Bacro es interrumpido por el daño de Beto. Y ya tenemos un límite de parte de Aero. Aero Rodos en un 70 y 82%. Está sin límite de su buen baje de Cecil sobre. Sobre Aero. Aero logra conservar su límite. Reversando el escenario. Ambos Klaus tiene el límite del primer. Morir puede ser crucial en este momento. En este lugar el límite de Aero. En este momento se intentó hacer pero buen baje hacia. Hacia finish el touch. Termina el primer stop de Aero. Y luego un smash de Beto sobre Rodos. Termina ambas primeras stops del equipo. Pero con una buena ventaja. Beto mantiene un seguro 40% únicamente. Esa no se parece un buen cross-lash de Cecil sobre. Sobre Aero pero buen combo. Estil combo de parte del equipo. Roco tres golpes pero no lo van a mantener a Cecil fuera del escenario. Y ese turno no trae hacia el Dambi de Yoshi. Es el suficiente. Bueno el focio de Beto iba a pagar. Se quedaba en Hazard con todo. Y Spike incluido. Buscando ese up-air. Uno le va a contar. Un detrás Beto y otro hacia aquí. Los otros no suficientes. Pero el up-air de Aero. Pega a Eramos. Y Beto responde inmediatamente con un up-air de su up-air. Pero por guard smash. Algo acaba de pasar. Y se nos van ambas stops del equipo. Vaya a la vez. Dos las de Cecil sobre. Sobre Rodos. Beto no logra conjuntar ese up-air. Pero Beto va a regresar. Los Taze va a regresar. Si se regresa. Igual que Rodo. Rodo 149% de un back-air. Puedo ser suficiente. Intenta hacer un up-smash. Cecil no va a entrar. Pero Beto una salvada. Pasa a Cecil de tomar un up-smash a la cabeza. Todos piden su segunda. Tenemos dos stocks contra cuatro stocks. Del equipo de Rodo. Los stocks. Por el segundo. Por así. Se van ambis. Se nos ofre el escudo de Rodos. Pero Aero muy buena. Muy buena interrupción con este. Pero lamentablemente. Aero un poco desesperado. Tomando muchos inputs fuera del escenario. Y se muere. Este juego parece ser nuevamente del equipo. Así. Con los que Rodos pueda hacer milagros. Jaja. Próximo. Vamos. Buen footstool de Rodos. Terminando las unidades por Beto. De Beto. Pero todavía tiene que manejar la tercera. Y la segunda. Stock de Cecil. Un poco de presión sobre el escudo. Rodos brincando. En las plataformas. El equipo de azul parece estar jugando con su comida. Dejando un bounce and fist. Back through. Hacia el forwarder no es suficiente. Ya buscando el fuera del escenario. Rodos no va a ser capaz de regresar. Rodos no va a ser capaz de regresar. Puede ser lo más probable que Aero cambie de personaje. Hacia su Donkey Kong. Porque el club no le está funcionando. 2 a 0 a favor de Cecil y Beto. A solo un juego de la victoria. ¿Por qué no? Güey. Su llega son 6 minutos. Cuando acabe doble. Si él no está. No llega. Pues ese no es mi pedo. Tú dime. Tú dime. Si. Si se acaba el juego. Y él no ha llegado. No entra. Que si se acaba. Dice el Opa que si se acaba doble si no llegas. ¿Tienes? Que ya no entra. Que la escuché. ¿Tienes? Está. Puede ser un juego. Puede ser. ¿Quién está en la puesta? Pues a mí no me importa que llegue. Ya. Ya. Si llega. Si está en la puerta. Y doble sigue corriendo. Pues sí puede entrar. ¿No estás como si el controlado mañana? ¿No seas culo? ¿Quién es? Habla con él. ¿Quién es? Güey. Si se acaba doble si no estás adentro del venue. ¿No vas a entrar? Pues sí güey. Pero tienes que llegar al venue. Güey. No son mis reglas. Ya. Jégala. Jégala. Yo ya te dije. Ahora sí. ¿Dónde se acaba? Si. Si llegas. Y dobles todavía no acabas. Puedes entrar. Si no. Te chingas. No soy puto. No soy puto. Ya te dije. ¿Cuáles son las condiciones cabrón? Yo también las estaciones cabrón. ¿Quién? Ya jueguenla. No, no. No, no. Yo también siento que no. ¿Te quedan? Yo también siento que no. Yo también siento que no güey. ¿Por qué? No, porque no. Así es que. Ya son 336 cabrón clara. No, pero yo pienso que. Exacto. Pero es que ya estaba en el cine. ¿Por qué no? Ah, bueno. Sí, además sí es cambiar bastante. Entonces la voy a marcar y le voy a decir que no. No, esto ya está. No, eso es. Ahí va mañana. Así es cierto. Sí, por eso yo le estoy diciendo que ya no. Parece ser que hay un cambio de personaje. Hay un cambio de personaje. Bayonetta y Aeroz, como dije, hace 2 años. ¿Qué? Elaboramos y ya no te vamos a dejar entrar al CD. No, a ver, es que no, porque ya estamos en el CD y te quitamos y cambié todo el CD y ahora volverse a meter es perder más tiempo y ya son las 6.40. Elaboramos en el CD y creamos esto. A ver, no, güey, todos los que duramos lo que necesito. Y te pido mucho perdón por esto, pero sí, güey, ya, déjame. Ya, ya, ya elaboramos y que nos ató, una disculpa. Una disculpa a todos los televidentes de este video. Parece ser que tenemos una muy grande ventaja del equipo verde y del equipo azul. Me he perdido de todo este juego. Quedan dos stocks únicamente del equipo rojo contra cinco stocks del equipo azul. Un crosslash con un combo enorme sobre Aero que acaba de regresar. Y parece ser que un finishing touch va a ser suficiente. Guardando, buen forward throw de Rodos termina esta primera stock. Y ese down smash parecía que le iba a pegar a Aero. Un poco neutraler de Beto. Saca a Aero del escenario, a Aero. ¡Uy! Y da un B de Beto. Se nos va Aero y se nos va a ir a Rodos en este momento. Dándole la victoria al equipo azul ya próximamente. Rodos ya, déjate querer. ¡Déjate querer! ¡Déjate querer! ¡Déjate querer! ¡Y nos vamos! ¡Victoria para Ceci Libeto! 3 a 0. ¡Adiós! ¡Adiós!